Buenas tardes, diputado Juan José Martínez Pérez, del partido de la Revolución Democrática, de la 60 legislatura. Recientemente han llegado ya algunos acuerdos en el Congreso, entre otros en el tema de la homologación para el 2012 y la ampliación de los periodos constitucionales a los ayuntamientos. ¿Cuáles fueron los avances o los logros que tuvieron en estas negociaciones? Bueno, mira, la iniciativa que planteó el PRD de homologación que fue presentada por tu servidor, esta homologación que nosotros planteamos tendrá que hacerse un periodo extraordinario para poder ver las fechas de entrega y recepción tanto del gobernador como presidentes municipales y diputados. Esto lo tenemos planeado para agosto o mediados de agosto. Si no nos da tiempo de la remisión en las comisiones, la vemos en los primeros días de septiembre, de las sesiones que tenemos en septiembre, empezamos el día 16.